Vamos No se vayan afuera Ahora presentamos el programa El Cine del Tiempo Con Alfonso, Concho Niño e invitados Aquí escucharás la música que pensaste no volver a escuchar Incluyendo la música de la época dorada, de la cunita musical Bienvenidos y que disfruten de la mejor música de ayer, de hoy y de siempre En el Túnel del Tiempo Si salen todos Si salen todos Si salen todos El problema que tiene Tomás es con el negro pantaleón Ella dice que ya no se casa porque él es muy narizón Ella dice que ya no se casa porque él es muy narizón Que patón, que bellón, 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 que bellón Ella dice que no sería nada si nomás fuera Bozón Los vecinos le pasan lo más a la gente muy narizón Los vecinos le pasan lo más a la gente muy narizón Narizón no hay nada de patón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Narizón no hay nada de peñón, narizón no hay nada de peñón Mi vecina le dice a Tomasa que no se ponga a pensar Mi vecina le dice a Tomasa que no se ponga a pensar Al principio será trabajoso después ya nos tocará Narizón no es nada, qué patón, narizón no es nada Maripón, narizón no es nada, qué cañón, narizón no es nada Qué botón, narizón no es nada, qué dintón, narizón no es nada Qué patón, narizón no es nada, mi botón No es nada, no es nada, no es nada Pero no es nada, no es nada No es nada, no es nada 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 Ahí quedó, vámonos Ahí quedó Qué les parece para todos ustedes Uno de los cantantes favoritos de Houston, Texas Muy buenos días Una vez más Antes que nada Feliz Día de las Madres Para todos ustedes Y esperando que estén bien con nosotros Como nosotros vamos a estar con ustedes en esta hora Y este Y por ser Día de las Madres Les tengo un regalo Para todas las madres Y para toda la gente Para mí Para mí es un honor tener a estos muchachos Aquí los invitados Uno De los grupos Que hicieron mi historia En Houston, Texas Nuestros artistas Que no les pueda Bueno, no les voy a decir quién es Mejor les voy a dejar a la dama Que presente a estos muchachones Fuera calidad A ver, díganme aquí Buenos días, todos en Houston, Texas Y sus alrededores Hasta donde se llegue esta señal Feliz Día de las Madres Para todas las madrecitas Que tenemos aquí Y las que ya se fueron también Un beso hasta el cielo Pues en este día Estamos bien de lujo Aquí en la cabina 920M Porque tenemos a uno de los mejores grupos De aquí de Houston, Texas De la época dorada El grupo Los Versátiles Aquí tenemos a nuestro querido amigo tecladista Rudy Rivera A José Ibañez Conguero Y a José Luis Alaniz Veicista Bueno, vamos a darles la oportunidad Para que ellos los saluden En este Día de las Madres Felicidades a todas las madrecitas A ver, don Rudy A ver, vamos a ver unas palabras Aquí de Rudy Hermano Hermano de Héctor Javier Sí, este Primeramente Primeramente Un saludo para todos Los madrecitos de todos Y esperando que se la pasen bien En este Día De parte de Los Versátiles De Héctor Javier Sí Hermano Este, a nuevo tiempo Por el estar Gracias aquí a Rudy Conchito Por la invitación Que nos hicieron Y esperamos que Que se diviertan Sí Como si se van a divertir Con las madrecitas De los versátiles Madres Sí, el tema Que va, va Que bueno Aquí tenemos a Al señor Al señor José A ver A ver A ver A todas las madrecitas Del mundo Y a todos Que están en el cielo Ándale Y a ti De las madres Y saludando A todo el público Que nos está escuchando Este día de hoy Feliz Día de las Madres Y que la pasen bien Una carnita asada Que va, va Ah, que bueno Que me van a festejar La música de Los Versátiles Con más Exactamente Exactamente Aquí está José Luis A ver Sí, hola Mi nombre es José Luis Cortés Adaliz Fui integrante También De grupos Versátiles Del año Del 81 Al 83 Agregando Un LP Donde viene Donde venía O bien Más bien La música Las menciones Como La casita Junto al mar Sí, sí, sí Ándale Esa fue la que más Se pegaba la razón En ese tiempo En ese tiempo Era La Puerta Un placer Para mí Haber participado En este Con este grupo Y pues sí La pasamos Muy, muy bien Tocamos mucha música Con gusto Con la gente No lo hacíamos Por dinero No tanto Pero El dinero Ya se fue El dinero Se fue Quedaron los aplausos Quedaron los amigos Aquí Que están lo más importante Claro que sí Y este Bueno, mira Este Vamos a seguir Platicando con ustedes Pero yo quiero Que escuchen Y que gocen La melodía De nuestro gran amigo Nuestro hermano Que aquí nos está oyendo Este La canción Con la que pensé Esa canción Esa canción Híjole Es un hícono Exactamente Un himno De Houston, Texas Un himno ¿Cuál es? La de Fondo ¿Por qué te uniste Para todos ustedes Madrecitas En este día Sí, claro que sí Con la voz Original Y la única voz De nuestro artista Héctor Javier Héctor Javier Véralo Bárbaro Viene Junior ¡Véralo! 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 Ya sólo Te recuerdo Que de mí Mi corazón Herido Se quedó Al saber Que ese amor Con quien soñé En un momento En un momento Y un adiós Se terminó Yo ya No sé Si pienso en ti Si acaso Piensas en volver A ser como antes Y amarnos otra vez Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas Empezamos otra vez ¿Por qué te fuiste Tú de mí? Si yo te amo Ahora es de verdad Tú no confías Que ese es mi amor Solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes A ser como antes Y amarnos otra vez Si tú me amas Si tú me amas Empezamos otra vez ¿Por qué te fuiste Tú de mí? Si yo te amaba En verdad Tú no confiaste En mi amor Solo nos queda terminar Nada Nada No Ah No Nada Nada Mira La 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 laa Con ese gran gol, con ese gran artista Y es una de las cosas que a mí me da coraje de aquí de Houston, Texas, que nunca se les trató como artistas como lo que son. Ahorita tienen artistas de allá de California que la banda de no sé qué, de Turcu y de Tec, de Turcu, de Turcu, de Turcu. Esos no son artistas. Aquí tenemos nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de Javier, una voz que ante nadie se inclinaba. Una verdadera voz, una voz dulce, una voz, bueno, para mí, incomparable. Y que nunca se les dio el lugar que se les debe dar. Claro que los versátiles anduvieron de arriba y para abajo. De arriba y para los lados. Sí, pero nunca se les dio su verdadero artista. Es paródicamente, por ahí, de vez en cuando, así en Chicago, por ejemplo, en Phoenix, en San José, California. Así nos hacían una, un homenaje. Ah, dale, qué bueno. Nos daban un disco de, un disco de oro, que dicen de oro, pero no, por la canción esta. Y entonces, pues sí, pero no, no fue una cosa que ya, o sea, a lo que ameritaba la canción. Una canción que internacionalmente fue grabada por muchos artistas, ¿verdad? Yo he escuchado versiones en mariachi, en grupos chicanos, con ranchera, con banda, con solistas. Sí. Y nosotros, nosotros, afortunadamente, vimos los que grabamos la canción, la confusión de nuestro organismo. Exacto, para eso iba, Rubi. Para la gente, para que sepa que esa canción, grabada por nuestro hermano Héctor Javier, pero, original de ustedes, la canción. Original de nosotros, exactamente. En ese tiempo yo tocaba el requinto, en esa canción yo tocaba el requinto. Sí, pero el original era José Hernández. José Hernández, sí, un saludo. Hola Arturo, buenos días. ¿Cómo lo pones al aire? Sí, 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 porque voy a ir haciendo de los versátiles, porque él era el versátil. Sí, era el versátil. Sí, sí, a ver, ¿quién tenemos aquí en la línea, tú y yo? A ver. Aquí tenemos, aquí tenemos en línea directa al fundador de los versátiles, a don Arturo González. Buenos días, don Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Ándale, ándale, qué bueno. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Ándale, sí. Oye, ¿te acuerdas que te dije a Arturo que de dónde habías descubierto a este muchacho, a Héctor Javier? Se la volaron, mano, se la volaron con este muchacho. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, de luz marina. Sí, sí. Sí, sí. Dale, sí, 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 así es. Sí. 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 Ándale, sí, sí, como. Primera canción que grabamos. Sí. Ándale. Ándale, sí, no, súper éxito, sí, este, pues sí, que bueno. Esas son cosas que el público no sabe tú, Arturo, y pues qué bueno que me estás diciendo. Sí. Ándale, sí, sí, aquí tenemos a Ruri, con su requintote. Yo, yo lo como recuerdo a Ruri, ya es con su requintote, que yo sé que tocabas después el álbum. Sí. 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 Ándale, sí. No, pues muchas gracias, Arturo, este, nomás que le vamos a dar aquí un poquito más de preguntas aquí a los muchachos, y muchas gracias por que hayas hablado, y como que ahí nos estamos viendo, eh. Saludos. Saludos, sí, sí. Claro que sí. Sí, claro que sí, para tu mamacita. ¿Cómo sí? Sí, cómo no. Un saludo para ella y un abrazo, eh. Arturo, ándale. Sí, ándale, gracias, Arturo. Sí. Por ejemplo, cuando grabaron ustedes esa, ¿por qué te fuiste? No tenían ni idea, verdad, ustedes, de lo que iba a pasar con esa canción. No, en realidad no, eh, eh, mira, en el principio a mi hermano siempre le gustó cantar más, y se fue más por las baladas. Sí, sí, sí. A él le gustaban siempre las baladas, pero, lógico, había que tocar cumbias también. Sí. Entonces, entonces nos dijeron que, bueno, el señor, eh, la compañía con la que grabábamos, no sé ni idea, porque era Hit Records, el señor Jorge. Sí. Marques Luis, nos dijeron que grabamos una cumbia y una balada, pero originales, digo, nada de copias. Sí, exactamente. Está bien, entonces mi hermano dijo, no, pues yo tengo una cumbia, y dijo, o sea, es que componen una balada. Y, y, y eso te extrae largo, de dónde viene la canción, por qué viene, que en una ocasión, en otro caso yo las contaré. Sí. Y, este, esta canción tiene su, o sea, de dónde viene, por qué, no nada más, nada más salió así a la mente de José. Sí. Sí. Es algo, 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 algo sí, algo así. Ah, dale, qué bueno. Una historia. Qué bueno, un saludo para José, eh. Y, este, y ustedes muchachos, ¿cuándo, entraron, cuándo en el, por decir, eh, porque yo me acuerdo de, de cuando ustedes empezaron, Ruré, inclusive, ¿te acuerdas de la tabla? Sí, la tabla, ¿no? Sí, me acuerdo. Y, y, y ustedes cuándo entraron, ¿cuándo, años después? Sí, 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 entramos allá, cuando Héctor había viajado por todo México. Ah, dale, sí. Sí, sí. Ya había, ya, ya había, este. Internacionalización. Por todas las giras. Regresó a Houston. Sí. Entonces, yo me lo volí, volí a encontrar de nuevo. Sí. Y, este, y él me dijo, que quería él dedicarse nada más a cantar. Sí. Y, necesitaba un bajista, porque él tocaba bajo y cantaba. Sí, 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 sí. Entonces, me dijo, ¿qué te parece si, si te vienes con nosotros a tocar bajo? Sí. Y yo, yo canto. Nada más. Y yo, está bien, me parece perfecto. Se fue en el año, del 81. Y, y no, pues, este, ahorita que estábamos escuchando la, la canción de esa época que fuiste, que me estaba transportando a ese, a ese tiempo. A ese tiempo. Sí. Sí. Y, lo estaba viendo, prácticamente lo estaba viendo el cliente, cantándola, pero, lógicamente, nosotros no grabamos esa canción. Sí, sí. No, no, no. Pero la tocamos. Sí, sí. Miles de veces. Sí, sí, sí. Cómo no. Sí. Y, y este, y creo que, aunque queríamos darle el, el, lo más cercano a la grabación, pues, no, 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 no. Y, mas, no, no, no. Y una grabación ya es, 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 es otra cosa. Sí. Y te los tocando el vivo. Sí. Pero, de todas maneras, hacíamos lo mejor para, para poder, para poder, para que veas. Pero una cosa, por ejemplo, lo más importante de los versátiles, que hayan o no cambiado de músicos, lo más importante era la voz. Tienes la voz y con eso tienes todo, y romántico de corazón. Yo sé que grabaron unas cumbias aquí y todo eso, porque en ese entonces se necesitaba hacer eso. Para un baile necesitaba hacer eso. Inclusive la misma gente para la que grabaron. Ustedes grabaron para ellos y nosotros también, para Jorge. Y yo recuerdo tú, Rurik, una vez, no sé si tú recuerdas, una vez vinieron unos promotores de allá de México y llamaron al horóscopo y a los versátiles. Nos citaron ahí en el Holiday Inn en la Main para ver si podíamos hacer una gira. Pero lo que pasó tú, Rurik, que Jesse, el del SACS y Roy, el del órgano, no podían ir porque tenían unos trabajos muy buenos. Y fue cuando ustedes se fueron para México y nosotros nos quedamos. El horóscopo se quedó con las ganas porque estaba hablando de que tú estás Toño, Sotero, Chalío, se quería ir. Yo me quería ir, todo el mundo, nada más ellos dos no podían irse. Bueno, a nosotros nos sucedieron a semejante, a similar, perdón. Éramos cinco elementos. Sí. Entonces uno de ellos era Vicente Mireles. Sí, Vicente, sí. Y él dijo, no, yo no voy. Para ese entonces, él, o sea, cuando se salió a tabla, trajimos a Vicente y Vicente, era un buen amigo de Reynosa. Sí. Y lo trajimos y no sé qué nos anda ayudando. Pero cuando se suyó eso, que vamos a ir a México, que vamos a ir a lo que soy, dijo, no, hijo, no, hijo. Dijo, primero, cuando no tengo papeles, dijo, lo que a ustedes va a llegar aquí, ahora para devolverme y otra vez. Y lo demás dijimos, dijimos, no, vamos, vámonos, nosotros sí nos vamos. Y nos fuimos y lo que hicimos fue, ya vamos a Matamoros, a buscar a la tabla. A la tabla, sí. Porque él se había salido aquí por problemas que tuvo, pero no con nosotros, problemas personales. Sí. Y estaban ahí hasta en Matamoros. Entonces llegamos por él y le dijimos, ¿cómo nos vamos? Y ahí nos fuimos. Él ya tenía el repertorio, pues él ya había estado con nosotros acá. Sí, 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 lo recuerdo. Sí, me entiendo, pero esa traba también nos fuimos nosotros, de que no querían salir de aquí. Y ahorita pasa lo mismo. No se puede hacer, ahorita no se muy bien, pero la mayoría de los grupos no quieren salir por el trabajo. Tienen su buen trabajo y ahorita, en cierta forma, yo estoy en esa situación. O sea, yo tengo un buen trabajo, más o menos, digo, aparte de la música no voy a vivir. Exacto. Entonces tengo que tener un trabajo y no puedo yo en el trabajo decir, hey, voy a ir dos hermanos porque voy a ir. Yo también, yo también. Yo trabajo con el gobierno. Eso es un problema que tenemos todos los músicos. Fíjate, yo llegó un momento en aquellos años de mi vida que yo encontré un buen trabajo. Un buen trabajo, pero bueno. En comparación de lo que tenía, yo era mesero, imagínate. Pues que, vivía el día. Entonces yo encuentro un trabajo súper bueno. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Los muchachos digo, no, o sea, hasta aquí llego. Ahí los miro. Inclusive yo tocaba y lo que me pagaban a mí, yo les decía a Jessy, vácelos a los muchachos. Yo no lo necesitaba, yo iba agarrando. ¿Cuántos nos pagaban en ese tiempo? No, no sé, yo me entiendes. 175. Cuando bien te mueras. 30 para cada uno. No, 25, si era un grupo de 6. Entonces trae de 25. Para las tortas. Y sin embargo, se les llenaba los bailes. Se les llenaba los bailes, sí. Exacto. Mira, hombre, qué barbara. Pero bueno, son cosas que pasaron y cosas que nosotros, los músicos viejos, sufrimos. Con sueldos bajos. No, 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 no. Me imagino que todavía. Sí, bueno, plan todavía. Y seguimos aquí platicando con los versátiles, ¿verdad? Pero como hay que poner música porque las madrecitas ahí nos están escuchando. Feliz Día de las Madres de parte de todos los grupos, los versátiles que en alguna etapa de, anduvieron en diferentes etapas de la agrupación. Y aquí en cabina deseándoles Feliz Día de las Madres. Y aquí con nuestro director, Alfonso Niño. Gracias. La siguiente es una de las cumbias que alcanzó el top, se llegó a colocar como clásico de oro y aquí está el que la compuso, nuestro querido Rudy Rivera, que compuso la canción de Leticia. Terminando la canción de Leticia, hay algo chusco que él nos va a platicar acerca de esta cumbia. Para todas las madrecitas, el tema Leticia con los versátiles. Esa es tuya la canción. Está muy buena. Un sueño. Es que tengo ciertas, nada más no las tengo todas. La que sí me pega en mi alma es la de Día de Sonco Once. Es mi cortito. Ay, joder. Nunca te olvidaré. Y esa es el nombre que barro a nuestro recuerdo rato. Porque fue un amor de rato. Y aunque tengas que marcharte, nunca te olvidaré. Gracias. No, de ahí mi hija no puede pasar la computadora. Vámonos, está rindo, se aprieta. No, se aprieta. No, de ahí mi hija no puede pasar la computadora. Now me deja no lejos. ¡Vámonos, está rindo, se aprieta. No, de ahí mi hija no puede pasar la computadora. No, de ahí mi hija no fui para € dafür. No, de ahí mi hija no puede pasar, NO tengo heed de dónde hay nadie. Y enero, tu esa es la canción, pero de ahí mi hija no pueda pasar el rugby. y ahí quedó uno de los grandes temas la cumbia leticia que fue inspirada acá por nuestro amigo querido rudy rivera y bueno ya tenemos aquí en el estudio a nuestro guitarrista que anduvo con los versátiles el señor mario briones el compadrito es la gente una de las cosas que te voy a decir aquí en los programas ya tengo mucho con el programa la canción más perdida de todos los muchachos nuestros artistas es un himno aquí aquí son técnicas para la época dorada bueno aquí tenemos ya a nuestro guitarrista de los versátiles que anduve en cierta etapa con ese tema de los versátiles a nuestro querido compadrito mario briones que viene a felicitar a todas las madrecitas en su día muchas gracias a todos los amigos a los fans de los versátiles que estuvimos por un tiempo en los 90 y tantos acompañando a ellos que me gustaba mucho su grupo estuvimos tocando tocando y tocando este y aquí estamos nuevamente muchas gracias que bueno y de un homenaje para Héctor para Héctor que no como no mi favorito nunca nunca lo vamos a olvidar claro si es de los mejores cantantes y especialmente cuando te están habiendo como te digo a mi me llaman mucho hey porque te fuiste ponche pola porque te fuiste y pues para mi es un honor claro muy bonita canción muy bonita canción su voz no 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 es algo espectacular muchas gracias muchas gracias continuamos continuamos poniendo la música de los versátiles enseguida tenemos otro bonito tema mi cuartito una de las favoritas aquí del director de este programa si esperame esa canción me pega esa canción me pega esa canción me pega esa canción es de antes que la pongas tu Luli de Don Gastón de Castellano de Don Gastón de Castellano pues diles que no es de Don Gastón la gente que no sabe bueno él lo grababa después de de señor Jorge Andríguez él fue el que nos que nos grababa pues la compañera y le grabamos tres o cuatro canciones de él a él a él y canciones que no inéditas canciones que él grabó porque tiene una orquesta sí 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 me acuerdo tiene una orquesta aquí en texas y entonces él nos dijo que era esta canción y ya está y este y este especialmente la canción esa de mi cuartito qué bonita qué bonita bueno vamos a escucharla y más en la voz de mi querido Héctor Javier vamos a escucharla La pura crema Desde el 920 AM De Houston, Texas Para todo el mundo Uno más ¿No se oye? A ver ¿Por qué no se oye aquí en la destrucción? Gracias 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 por ver el video 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 Saludos para Arturo Arturo Aquí estamos Ponte Gracias por ver el video 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 para el norte, para el norte, lo más serentero en el norte fue Ciudad Victoria y Mante, pero ya para Reynosa, Matamoros, Monterrey, acá para el lado de Piedras Negras, para este lado no, para acá, pero todo lo que es el Vajío. ¿Más bien fue algo que ustedes quedaron en medio? No, quedamos en medio, no fue el problema de nosotros, y muchas personas dicen, no, pero si hubieran quedado aquí, quedamos aquí, si no había promoción de parte de la compañía. No, es que la gente en realidad no sabe, a veces que tú estás en medio, ellos se están exigiendo algo, y la compañía de aquí no te deja, porque ustedes tienen contrato aquí con la compañía. Tenemos contrato, exactamente, y en realidad, si nosotros hubiéramos grabado con otra compañía en México, que sí nos ofrecieron, o sea, sí nos ofrecieron, porque yo representaba al grupo, me ofrecieron, este, Discos Sorfeón, Discos Otra Compañía, ellos me decían, este, grabamos con nosotros, y, y, mira, las cosas siguen bien, pero el tiempo es que no podemos. Sí, también el contrato. El contrato está firmado en Houston, y, o sea, el señor, ¿cómo se tiene los derechos, o sea? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Mundialmente? Sí, sí, sí. Entonces, este, no, no, no podemos hacer nada, podemos ponerse un contrato. Pero, fíjate, si te imaginas, Rory, si ustedes hubieran grabado en México, pues, hubiera ido. Con otra compañía, así, directamente, exactamente, sí. Nosotros, como digo, nosotros grabamos aquí, y la compañía de aquí, fue la que nos, 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 nos pasó para, para la compañía del D.A.T. Y esos, los que se encargaron ahí de distribuir, y la promoción, y todo. Pero, al, al estar ya peleados, como que, ya no funcionó la cosa. Y, pues, nosotros ahí, en medio, decíamos, nos íbamos a estar ahí. Sí, sí. O sea, nosotros éramos músicos, en ese tiempo no trabajábamos, era música, nada más. Y, entonces, no, vámonos para eso otra vez. A sufrir. Pues, así, a lo mismo. A sufrir, sí. A tocar en el parás, en el, como se escucha mensaje. A la construcción. Sí, a la construcción. Donde saliera, pues, sí, es cierto, ¿no? Pues, qué bueno. Y aquí, desde las 9.20 a.m., poniéndoles música de Los Versátiles en este Día de las Madres. Saludándoles, deseándoles que se la pasan muy bien con sus hijos, y con sus nietos, y toda su familia, ¿verdad? Toda la familia. Y, este, vamos a ponerles más música aquí de Los Versátiles, y denle un agradecimiento muy especial al director de este programa, a don Alfonso Niño. No, no, no. Que es el productor y el director. Así es, porque gracias a él tenemos la transmisión todos los domingos de 12.30 y de 1.00 de la tarde, poniéndolo mejor de clásicos de oro de aquí, de la cunita musical de Houston, Texas, La Época Dorada. Gracias, don Poncho. A ver, no. Seguimos con más música de Los Versátiles, del gran Héctor Javier. A ver, vámonos. Gracias, don Poncho. A ver, vámonos. Lloraré, lloraré, lloraré. Lloraré, lloraré, lloraré. En un día yo pudiera demostrarla al día en que las vieron, que soy yo lo que quería hacer. Lloraré, lloraré, lloraré. Yo ando fiel Por mi culpa Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Con mi lágrima Yo lloraré Ahí quedó Ahí quedó Mi amigo Héctor Javier Que todavía sigo siendo mi amigo Pues a veces cuando platico con él Aunque no me crean Y por eso este domingo Día de las madres Día de las madres Para todas las madres Para todos ustedes Nuestro mejor artista Héctor Javier Para mi esposa Carolina Ibañez Día de las madres Todas las familias Todas las madres del mundo Que bueno Tú a ver Una vez Ustedes aquí algo Que llegaste tan tempré Amigo Mario Es que andaba gozando No, pues aquí los tenemos Gracias Y les agradezco que han sido artistas de esos tiempos Y esperamos Y esperamos Esperamos traer más artistas Tú, Rudy De los nuestros Así es Aquí sobra Aquí sobra Y esta entrevista nos traspasa Al mundo de la música de la época En aquellos tiempos Así andábamos en la radio A cada ciudad que llegábamos Era donde daban las entrevistas Estamos reviviendo En aquellos años Y aquí lo están poniendo Las personas Lo están poniendo aquí En mi página Que es como si Los estuviera transportando Al tiempo Y todo esto Gracias a Don Poncho Y su En la traducción 920 AM De aquí de Houston, Texas El túnel del tiempo Señor Y ya ando buscando a Gerardo Si me estás viendo Te fui a buscar a tu casa Ya no vives ahí Muchacho Y se cambió No, es que lo quiero traer ¿Un Terraro Monterrey? Tenemos a todos ¿Un Terraro Monterrey? No, no creo No, no creo Él anda por aquí Un gran Digo, un gran músico Un gran músico O sea Él De músicos Tenemos a Raúl Sán Entonces Que elegante Siguen tocando Estos muchachos Todavía Todavía Y le digo yo al público Como tú sabes No tenemos ahorita La voz de Javier Pero tenemos la voz De José Luis Bocanegra Todavía Que está Bocanegra Que está cantando Está vigente todavía Y de David González Que todavía sigue tocando Antes que se nos retire Un saludo bien grande Para el padrino Hay que seguir gozando De nuestros artistas Así es Y yo pues yo Yo como por ejemplo Cuando voy a su casa Pues yo los disfruto a ellos Yo los miro Yo los estoy viendo No les digo nada Pero yo estoy disfrutando De toda su música De lo que ellos tocan Pues cada semana Vamos a tener en vivo Aquí personalidades De la época dorada Los que Los que lograron Colocar sus éxitos En grande En clásicos de oro Y aquí En la 920M Cuando un poncho niño Vamos a tener personalidades Cada semana Llámenos aquí En cabina El 713-779-5978 Para que nos pida Su canción favorita Perdón En realidad Pues casi toda la mayoría De grupos Hicieron su Por decir Su época O sea Tuvieron una canción Que Ah mira Ese es Ese es El palmeras Oye El palmeras ¿Me entiendes? Sí Porque cada grupo Tenía su propia Su propio estilo Sí Así es Nadie se confiaba De nadie Exactamente Y todos queríamos ser Diferentes ¿Se acuerdan? En esos entonces Estaba la competencia Yo creo que una de las De las cosas Que pasó Usted Lo divino Es que en ese tiempo Todos querían ser Mejor que el otro Y eso ayudó A que la calidad Se esforzara En ser mejor En cada Entonces la calidad Sí Porque yo me acuerdo Por ejemplo Cuando empezó Un ejemplo Cuando empezó Playa Saba Era como ustedes Tú Playa Saba Pero después Meteo Picos Y Meteo Pinos Ay Se esforzaban En ser mejores Era como una competencia ¿Verdad? Que conjunto En superarse Y bueno Gracias a eso Se hicieron lo que se hicieron ¿Verdad? Y hasta ahorita Están este Con los recuerdos Esos tan bonitos Que la gente Está encantada Estarlos escuchando Aquí en cabina Vamos a ponerles Más música Don Poncho Porque es día De las madres Y hay que consentir A todas nuestras madrecitas ¿Verdad? Necesitamos saber Cuánto falta Para que se termine El programa Faltan Cinco minutos Más o menos Tiene que Vamos a ponerles Una canción más Si tenemos una más ¿O no? De verdad Dale Hay dos Pero si quieres Ponemos la de ¿Por qué te fuiste? Otra vez No, pero esa ya Para irnos ¿Verdad? Si acaso alcanza Otra Mejor pon otra ¿Tienes otra? Sí Sí, dámela Para todas las madrecitas Para mi hermana Juan y Salazar Mi sobrina Brenda y Janet Salazar Y mi hija Denise Estrada En el Día de las Madres Vamos a ir Felicidades a todas Las mamás De estos Hermosos caballeros De los versátiles Para ustedes Desde el 920 AM Dale Esta canción Está bien bonita Con esa El final de nuestro adiós Y después quisiera ver olvidar mi amor Y después solo le pido al Señor Que me ayude a olvidar este dolor Qué fácil es aprender a amar mi amor Si cuando eres tú la persona amada Lo que es cuando llega el final Si te das cuenta que eres amada de verdad Si triste es feliz Solo le pido al Señor Que me ayude Que me ayude a olvidar este dolor El final de nuestro adiós Y después quisiera ver olvidar mi amor Y después solo le pido al Señor Que me ayude a olvidar este dolor Qué fácil es aprender a amar mi amor Si cuando eres tú la persona amada Y viviré y moriré con tu recuerdo En el momento de nuestro adiós Y viviré y moriré con tu recuerdo En el momento de nuestro adiós Ahora sí se transportaron hasta por allá porque esta es una de las canciones que a mi padre le gustaba mucho nuestro cruel adiós no pues no nos queda mucho tiempo más que despedirnos este aquí este y bueno todos los que son iguales para mí pero por ser hermano de Héctor Caminer pues me imagino pues los traen más que nosotros pues sí, también sí, pero allá donde está él ojalá que me está escuchando pero estamos en vivo ahí a través de Facebook Live aquí con nuestro amigo Rudy Rivera, tecladista de Versátiles José Ángel Ibáñez, el conguista de Los Versátiles compadrito Mario Briones, el guitarrista de Versátiles y José Luis Alaniz, el beicista Don Poncho Niño, director del programa Buenas tardes y nos vemos la próxima semana con más invitados de lujo, gracias su amiga Lusilina Montenegro Felicidades de los Padres ¡Ey! 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 Gracias.